Después de que el CNA cuestionara que de las 68 líneas de investigación presentadas ante el Ministerio Público solo se han judicializado al menos 12, sectores exponen que se debe operar con celeridad para evitar especulaciones de que no se procede en todos los casos por igual. Hay una queja del CNA en el sentido de que se han presentado muchas denuncias y que no han sido judicializadas la mayoría. Obviamente que la ciudadanía también está pendiente de este tipo de actuaciones. El Ministerio Público debe actuar bajo el principio de legalidad y de imparcialidad, de objetividad y velando porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Entonces así como se investiga a una persona de pies descalzos también debe investigarse a los altos funcionarios del Estado. Bueno, se debe evitar este tipo de especulaciones porque la ciudadanía siente que el tratamiento es diferente cuando es un ciudadano de a pie, como se dice, y cuando es una persona que está en las altasferas del Estado. Y es que en recientes declaraciones la directora ejecutiva del CNA manifestó que una alta funcionaria denunciada el martes pasado por casos de corrupción pudo ser requerida de manera judicial al día siguiente de haber presentado la denuncia. Si el Ministerio Público quisiera al día siguiente presentar el requerimiento es porque de repente ya está segura que la información que presenta es suficiente para ello. Obviamente ella sabe o si no debe saber que no es así, que no puede el Ministerio Público trasladar sin más un requerimiento ante los tribunales porque ahí sí sería una irresponsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que corroborar esa información. Debe haber ahí información bancaria que no se puede ofrecer como prueba si no ha sido debidamente obtenida por los canales correspondientes. Este analista expone que ya es de conocimiento público que nuestro sistema de investigación no funciona. No funciona y es parte de este esquema de corrupción que tiene al país humido, yo diría en la pobreza. Y si no actuamos de manera unida, sociedad civil, medios de comunicación, prensa, yo creo que el país no va a cambiar. Es importante que en este periodo electoral el tema de la corrupción esté en la mesa de debate y de qué manera los partidos políticos se comprometen a tomar acciones más efectivas contra la corrupción. Yo creo que hay que decir basta. Por su parte, a través de su portavoz, el Ministerio Público ha justificado que cada una de las denuncias que han sido presentadas por el CNA se le ha brindado el debido tratamiento correspondiente y se ha establecido la investigación requerida en tiempo y forma.